Hay cuestiones que hay que trabajar codo a codo con la propia Administración andaluza. Ayer pretendíamos, no obstante, mantener aquella reunión. Para eso acudimos allí la Concejal de Patrimonio Histórico y yo mismo como Concejal de Urbanismo, junto con un técnico, y ayer precisamente pudiésemos haber avanzado en esas cuestiones. Cuestiones que no solamente se circunscriben a cómo rehabilitaremos en un futuro el propio monumento de la Constitución de la Plaza de España, sino también, por ejemplo, cuestiones importantes como el Trato del Parque. Indicaron que hemos aprobado el proyecto para eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Seagasta, exactamente en el tramo que hay entre Bejumeda y Cervantes. Podrán concurrir a esta convocatoria aquellas asociaciones vecinales y entidades gaditanas sin ánimo de lucro para la realización de actividades, actuaciones y proyectos durante el presente ejercicio.